El episodio de hoy Este mal Si tiene cura Ay doctor, doctor llegó Doctor Ahí está doctor, ahí está, ahí está, veanlo, vean doctor Doctor, ay Qué pasa doctor, qué pasa doctor, dígame doctor, qué pasa doctor, qué pasa doctor Cáncer Cáncer Yo puedo tener cáncer doctor, yo puedo tener cáncer doctor Tranquila, tranquila Doctor, pero la enfermedad a mí no tiene cura Claro que tiene cura y tiene coche funerí Pues se va Adiós